Oh, 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 oh ¡Es que esperas a vos! ¡Voy a mirar, morabas a vos! ¡No se esperas a toda la vuelta! ¡Por que yo ayuno la banda, la banda de mi tierra! ¡Qué bello que andar con señora Cantona y su nombre de cortar! Tu voz es bandera, nuestra venta, que ven las raíces de la libertad Se siente sentir que no habiéndose paro, cambiando un esquema a otra vez El acabejado, nació solo un cuadro, su altura no indican funciones de más cobrados Y ya, vida y no viviendo, en su seguimiento, nació como siempre, la realidad Un poco le vuelvo, un deseo en flor, un grito de guerra, nació de amor Mi gente se escucha y se quita a paredes, cuantos monitores nos aparecen Acobrado vida, vida y no viviendo, en su seguimiento, nació como siempre, la realidad Son de junnada y no miran la valencia Son de junnada y no lloran, ya, vida y no viviendo, en su seguimiento, nació de amor Son de junnada y no viviendo, en su seguimiento, nació de downstream Gloria y honor a la mía no y no el mundo, gloria y amor a la mujer del cartón Con la mujer, con la mujer, con la mujer... Comprinando y diciendo al mundo del sol a la cocina Corriando mi espada a juegos callados Cortando cadenas, pasando el regalo por una cortoda Gracias a la muerte, corriendo a los millones La gloriosa y por tu madre es el dolor La de tuya buena que el amor Y de tuya buena que el amor La de tuya buena que el amor Y de tuya buena que el amor La de tuya buena que el amor Con imperio, todo imperio llegó Con imperio, ex-noten de cabal Pero cura todo imperio, que sensacional Con imperio, con de cabal Pero cura todo imperio La de tuya buena que el amor Completio, la de tuya buena que el amor Es un carnaval, tu cuerpo tiene calor Es un carnaval, mi gole es un pocasero Mi bello canta primero Mi bello es pura pasión La batería llegó con alegría Con sentimientos, con fuerza y con pasión Mi corazón explota con el ritmo Estaba tocada, loca de emoción Mi corazón explota con el ritmo Estaba tocada, loca de emoción Levantando las manos Mi bello canta, mi bello canta Mi bello canta, mi bello canta Comiendo un puente, bailando a tu bar Pero parece, nadie lo puede parar Gracias familia imperial Muchas gracias por todo Este fue el ensayo técnico